buenos días desde la patagonia vamos a ver qué tal día hace uuuh hace fresco puta madre mira mira allí vermelian mira esa es mi habitación sí juan carlos ya buscando la escoba de buena mañana ostia si tenemos una cabaña de madera no me había dado cuenta bueno bueno vamos a cambiarnos y saliendo bueno yo he desayunado y ya ha salido el sol por aquí esta es mi humilde morada y vamos a cambiarnos que nos vamos a salir a entrenar hoy el primer día por aquí haremos un par de horitas y bueno así visitamos también villangostura porque no estamos digamos en el centro que estamos un poco a unos dos kilómetros de lo que es de villangostura y tenemos que ir a buscar una tienda de bicis que tengo que ir a consultar una cosa que he hecho una pequeña locura que bueno ya lo diré ya lo contaré no sé si se me ha ido mucho la cabeza pero bueno así que vamos a cambiarnos y nos vamos a ir a dar una vuelta ya por ahí a ver qué tal está el terreno aquí que de momento el tema el mal tiempo no ha venido hace hace aunque hace frío fuera pero hace solecito y ni llueve ni nada así que hasta el martes que nos han dicho que cambie el tiempo radical vamos a aprovechar así que vamos a darle ya estamos listos vamos a salir a hacer nuestra primera inspección en bici mira también tenemos tenemos mascota en la casa arrancamos que se viene de ruta con nosotros bueno he cogido la gopro esta es nuestra primera rampa ya para salir de de nuestra casa vamos allá a a la salida de casa vamos a subir al cerro vallo que es donde está el circuito del campeonato desde la casa estamos a unos 8 kilómetros vamos a descubrir que tal es la subida al cerro vean que aristas es a cerro vallo a 200 metros puerto manzano mira, a ruta 66 a ruta 66 a ver la verdad es que de momento ya hace un día bueno así que vamos a aprovechar hace fresquito pero en bici se entra en calor rápido ahora cuando empecemos a subir al cerro imagino que aún entraremos más en calor porque aquí desde que hemos salido a la casa no hacemos nada más que subir 6 kilómetros aquí está todo bastante húmedo bueno, hay que decir que aquí están en otoño y van para el invierno en España estamos justo al revés estamos en primavera de camino al verano por eso aquí ya hay algunos árboles con el color rojizo y amarillo en las hojas por el otoño primer mirador subiendo al cerro ah, mira, se ve el agua Mowell guapi hola hola, hola nosotros tenemos la casa a ver si con el dedo primer mirador que nos hemos encontrado en la subida al cerro al cerro vallo es el lago de ahí es el Mowell guapi que da desde San Carlos de Bariloche y la casa también la tenemos por ahí Mowell guapi significaba ¿es que tigre? sí el ojo del tigre no, el ojo del tigre no bueno, algo de tigre luego recordaré pero y bueno ya la seguiremos subiendo por ahí al cerro vallo mirad mirad qué impresionantes vistas alucinante que le atropello Juan Carlos esto es espectacular espectacular estamos disfrutándose el primer día y estamos ya con la boca abierta ojalá nos respetara el tiempo todos los días el miércoles el martes tenemos una ruta de tres horas y media y vamos a ver si encontramos alguna ruta chula porque aquí desde luego que esto es para perderse hay un ambiente un ambiente guapo mira ya hay carpas allí hasta el tiempo oye pues un calentón pero no sé si es carrera de exceso pero hay un montón de rígidas está bien vamos a ver lo que hay por ahí carrera de VH vamos a ver mira una que se vende hola gracias Luis Zapata tres treinta y dos de Ecuador tres treinta y dos también treinta y dos tres le preparamos para ver a Leo García Adriano Gonzalo Burr Adrián Restano varios corredores que ya tenemos en pista el español se ha olvidado tres once tres veintiuno para Berto Martín de Brasil y tres treinta y dos para Daniel Rora de Ecuador top cuatro de esta categoría terminaba Leo García recién con tres cuarenta y dos no nos ha ido a compartir ¿qué se va a dar ¿qué se va a dar ¿qué se va a dar acompaña a ver el circuito ya sería la hostia? él corre yo no era bueno caminé así que el día la caminata aquí la caminamos vale yo lo llevo grabar mañana ah sí no, bueno yo no dejo pero vas a la caminada claro vamos a ver las piernas para irroscar por el no caminando vale bueno una bici no me había dado cuenta la bici está aquí está preparado y esa ¿cuánto me dijo? Felipe Andrés uno setenta y uno termina con Xavi termina con 15 que guay vale la ropa tenés todo el tipo la ropa está vale y casco tenemos casco tenemos ropa si eso es importante pues si no nos damos otro golpe nos quedamos peor todavía a eso ya no me hago si quedan peor pero te exigen rodillera casco y la pechera vale genial vale yo quiero ir al baño si hay visibilidad para los carreros que llegan por favor si hay visibilidad no los frenen tanto el chico está ya fuera de la línea de carrera a los chicos que van llegando solo les señalan la línea de carrera ya está fuera de esta línea 3 minutos 11 Ian Rich Foddy de Brasil mantiene la primera posición en los 15 corredores de la elite que han estado arribando que espectáculo acá en el Brasil en el Santo pasado se quedó casi la mitad muy fuerte la técnica que está haciendo los caídos y los cortes y los circuitos se encarga de la categoría de elite ya que hay muchas raíces y hoy no está el circuito excesivamente mojado pero va a cambiar el día la carrera empezamos pasarela de madera rampón una pequeña bajada una subida mete hierro ¿está bien? ¿está bien? ¿te ayudo? no, no ¿seguro? espera no te preocupes ahora ¿está bien, no? perfecto gracias hola una subida mira con las raíces que repalan vamos esa zona del río con las piedras mojadas hace que está un poco un poco peligrosa hay que trazar fino vale esta es una subida dura que hay varias raíces también luego la subida más dura el circuito nuestra primera toma de contacto nuestra primera vuelta por aquí por Cerro Valle por la Patagonia el terreno es espectacular hemos flipado todos así que me he quedado con ganas de más pero bueno tampoco hay que abusar mañana más que de momento parece que mañana va a seguir haciendo buen tiempo así que vamos a aprovechar al máximo todo lo que podamos vamos a a ducharnos a comer y a ver si esta tarde damos una vueltecita por el pueblo de Villa Langostura vale nos vemos y mira tenemos cortacésped naturales meli nada aquí todo natural que se nos come en el jardín nos hemos dejado la puerta abierta y nos han entrado todas las ovejas me parto las las ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!